Bienvenidos a Con España Cuesta y bienvenidos a la situación que se nos está empezando a generar bienvenidos a todo lo que está ocurriendo y vamos a intentar explicarlo a lo largo del programa. Dolores Delgado, nombrada ya, bueno, en parrilla de salida, ya totalmente indicada para ser la nueva fiscal general del Estado. ¿Qué significa ser fiscal general del Estado? No hablamos de un cargo judicial, es decir, en un organismo judicial, en una sala, en un tribunal, en un pleno, cada uno de los jueces, aunque sea el magistrado ponente, cada uno es totalmente independiente, no hay una dependencia jerárquica. ¿Ocurre lo mismo en la fiscalía? No, en la fiscalía no ocurre eso. En la fiscalía sí hay dependencia jerárquica. ¿De quién? Pues del fiscal general. Por lo tanto, todos los fiscales de España tienen en estos momentos una dependencia jerárquica de Dolores Delgado. ¿Quién es Dolores Delgado? Dolores Delgado, que lo van a ir viendo a lo largo del programa, es muchas cosas, pero básicamente es la persona designada justo después, minutos después, de haber sido comunicado que dejaba precisamente el Ministerio de Justicia de Pedro Sánchez. Es la misma persona que ha hecho campaña electoral en favor del Partido Socialista. Es la misma persona, luego lo van a ver, que se atrevió a calificar a los tres partidos de centro de derecha como derecha trifálica. Pido perdón por la expresión, pero es suya. El copyright es suyo. Ella tiene tal asco, tal odio, tal inquina hacia los partidos de derecha, repito, la que va a ser la jefa de todos los fiscales de España, que directamente los calificó como derecha trifálica. Es perfectamente que no guarda ni el más mínimo de coro la expresión, pero repito, no es mía, y en periodismo tenemos que repetir y tenemos que indicar lo que dice cada uno y no alterarlo. Ella es la que se inventó esa expresión. Bueno, pues esta persona es la que, según el gobierno, según por cierto el Consejo General por Judicial, es verdad que han retirado la palabra idoneidad, pero reviste todos los requisitos necesarios para ser, repito, la jefa de todos los fiscales. Esta persona, simplemente porque ustedes vayan completando el dibujo, el cuadro, la fotografía de quién es Dolores Delgado, es la misma persona que aparece en una serie de conversaciones donde estaba el comisario Villarejo. ¿Qué se hablaba en esas conversaciones? Bueno, pues por ejemplo el comisario Villarejo narra que tiene una empresa que se dedica a obtener información sexual, bueno, básicamente, poner prostitutas, no prostitutas, chicas, lo que haga falta, a disposición de determinadas personas, políticos, jueces, periodistas, para tenerles enganchados directamente porque están grabados, porque se tiene esa información, porque les trasladan datos de los que obtienen estas chicas, chicos, etc. Y de hecho, se ríen en la comida donde están grabados con Dolores Delgado y se alude y dice información vaginal. ¿Y qué es lo que dice Dolores Delgado? Éxito asegurado, entre risas. Ella era en aquel momento fiscal, es decir, no solamente es que fuese un funcionario, no solamente es que fuese un ciudadano y que por lo tanto como funcionario, como fiscal, por supuestísimo, tienen la obligación, porque si no están cometiendo un delito, una irregularidad gravísima, tienen la obligación de denunciarlo, sino que ella, directamente, es que su cometido profesional era denunciar ese tipo de cosas. Ella era fiscal, ella tendría que haber iniciado una actuación, pero estaba comiendo y riéndose con los mismos que estaban hablando de este tipo de cuestiones. ¿De qué más se habla? Y tampoco hizo nada. Pues se habla de que, según la versión que surge en esa comida, hay jueces fiscales, no es mi versión, es lo que salió en esa comida, hay jueces y fiscales que estaban obteniendo, no sé cómo decirlo de una forma suave, favores sexuales de trata de blancas y estaban teniendo acceso, acceso sexual a determinados favores, pues fruto de presiones de lo que fuera, tampoco lo denunció. Cuando era, repito, fiscal, no era un abogado que trabajaba en la calle Ponzano 58, segundo derecha, no, 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 era fiscal, es decir, formaba parte del Ministerio Fiscal, formaba parte de un organismo, de una institución que tiene la obligación de denunciar y de actuar siempre en beneficio de la ley, siempre para proteger la ley, siempre considerando la mejor interpretación de la ley y siempre para combatir los delitos. O yo hablar de información vaginal, no hizo nada. O yo hablar de un supuesto caso de trata de blancas, no hizo nada. O yo hablar de cómo se ponían prostitutas a disposición de X personas poderosas para obtener de ellos información o grabarles y luego chantajearles y se reía. Bueno, pues esa es la persona, la misma que se inventó el término derecha trifálica, que en estos momentos va a comandar a todos los fiscales de España. Por cierto, simplemente como una pequeña anotación, el caso Villarejo está en estos momentos judicializado. ¿Cómo van a actuar los fiscales que tienen dependencia jerárquica de ella? ¿Cómo va a actuar ella misma teniendo en cuenta que ha sido ministra de Justicia y persona que había hecho campaña e hizo campaña electoral en favor del mismo partido que engañó a todos los españoles diciendo voy a prohibir el referéndum metiéndolo directamente, el referéndum separatista, en el Código Penal con categoría de delito y luego ha hecho lo contrario, que dijo nunca jamás haré que pase la gobernabilidad de España por manos de Esquerra y lo ha hecho, que dijo que nunca jamás se sentaría con el H. Bildu y lo ha hecho. ¿Cómo va a juzgar en cada uno de esos casos las actuaciones delictivas que se puedan encontrar? Por ejemplo, de los CDRs, por ejemplo, de Tsunami, por ejemplo, de todos los altercados que ocurren en Cataluña, por ejemplo, de violaciones que se estén produciendo del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. ¿Cómo las van a juzgar los fiscales que dependen jerárquicamente de ella? ¿Cómo va ella a actuar teniendo en cuenta que es la jefa de todos los fiscales en los famosos Onguietorris, esos actos de homenaje delirantes en los cuales directamente se hace apología de los terroristas que salen de prisión o de los que siguen estando en prisión por asesinatos por parte de ETA? ¿Cómo va a actuar? ¿Cómo va a actuar teniendo en cuenta que son los aliados del mismo gobierno que la ha designado? ¿Qué ha pasado del cargo de Ministra de Justicia directamente al cargo de Fiscal General? Hablaremos de todo ello. Hablaremos, por supuesto, de lo que está pasando. Hablaremos, por cierto, otro caso, Ignacio Camuñas, bienvenido, del que también vamos a hablar y que ya está directamente la petición ante la Fiscalía Española de que actúe contra la financiación ilegal de Podemos en Bolivia. Y Podemos es el socio estrella del mismo partido que le ha propuesto a ella. Ese caso ya ha sido, Víctor Sánchez el Real, bienvenido, ya ha sido planteada directamente ante la Fiscalía, la denuncia por parte de Vox. Tendrá que pronunciarse. ¿Tiene las manos independientes, luego vamos a ver imágenes, Ignacio, esta persona para hablar de esto, cuando son los socios de quien la designa? Sí, evidentemente no es la persona indicada en este momento tan grave de la vida nacional. Pero yo quisiera añadir un matiz del que se ha hablado poco, y es lo que yo denominaría la actitud complaciente del presidente del Consejo General del Poder Judicial en esta ocasión. Es decir, hubiera bastado con que el presidente hubiera dejado, digamos que vía libre, en vez de haber recortado el pronunciamiento del Consejo sobre si esta señora tiene trayectoria suficiente, que la tiene para ocupar el cargo, pero evidentemente lo que no tenía era la idoneidad precisa en estos momentos para asumir la responsabilidad en un momento, además de la vida nacional, donde se están tratando temas de la magnitud del golpe de Estado en Cataluña. De manera que todo lo que se diga es poco en relación con esta designación que ha hecho, rapidísima además, en 24 horas, el presidente del gobierno. Habría que preguntarse también por qué ha hecho esto el presidente del gobierno. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que lo ha hecho? Se habla de que es una manifestación de fuerza, una especie de desplante, de decir, para que vean lo que mando y la autoridad que tengo en la designación de todos los cargos precisos de la cúpula judicial, este primer desplante sobre el nombramiento de la fiscal general. Es obvio y manifiesto que una vez que han dejado en una cierta neutralidad a la persona del rey, también se podría hablar de los desplantes, de que ha sido objeto su majestad el rey, una vez que han dejado al rey, digamos, en una cierta neutralidad, una vez que tienen a la oposición dividida, no porque la haya dividido el PSOE, pero es un hecho que está dividido y, por tanto, más debilitada, es indiscutible que el ejército, como es lógico, pues tiene una posición también de neutralidad en este asunto tan grave como el que tenemos entre manos, es la justicia el tema verdaderamente importante para neutralizarla también y ponerla a su favor en este proceso que se ha abierto en estos momentos en la vida española. Por tanto, bien, se trata de una toma de posición muy clara para atraer a los altos. Hay un tema importantísimo pendiente y es la renovación de miembros del Consejo General del Poder Judicial. Ya están trajinando al PP para que se avenga a negociar algo que suponemos que es en beneficio del propio gobierno. Por tanto, estamos en un momento de relación con el tema judicial de extraordinaria importancia. Sí, bueno, además yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ignacio, el tema judicial yo creo que es lo único que puede evitar determinadas cuestiones en estos momentos. Exacto. Porque el resto va a ser muy complicado. Víctor Sánchez, el Real, mencionaba esa denuncia que habéis puesto. Vamos a hablar después de ella y de lo que está ocurriendo en Bolivia, pero déjame que te pregunte, en Bolivia y en más países. Y en más países, sí. Efectivamente, la denuncia se amplía, puede introducir información procedente de Irán. Hay que recordar que Irán ha estado pagando, yo no sé si ahora dejará de hacerlo, pero hasta hoy ha estado pagando a Pablo Iglesias a través de un programa, a través de una productora. De hecho, han estado utilizando incluso las instalaciones de un canal público iraní aquí en Madrid. ¿Tenéis confianza en que esa investigación pueda seguir su curso natural, teniendo en cuenta quién es la persona que está en la Fiscalía General? Independientemente de quién esté en esa Fiscalía General, lo que hay son los hechos que se van a aprobar. Que además hay otras fiscalías, hay otros países investigando de forma sistemática, que va a ir saltando de país en país, porque esto es una organización con visos de organización criminal, porque cuando se comete un crimen, por tanto, es una organización criminal. Es alguien que está organizado para financiar ilegalmente partidos políticos en España. Y no toca solamente un país, lo venimos diciendo, lo conocemos, se sabe de distintas fuentes, se va a ir investigando. No quiero desvelar nada de lo que vaya a ir saliendo, pero ya hace unas semanas, yo aquí mismo os mencionaba el tema de la consultora Neurona, uno de los elementos esenciales para entender cómo se realizaba. Básicamente, el modus operandi era muy sencillo. Si quieres hablamos luego en detalle de ello, pero básicamente... Sí, luego te voy a pedir que nos expliques además la relación, porque hay una persona por excelencia que aparece, una persona muy notable a efectos de la política, Juan Carlos Monedero. Luego te voy a pedir que nos expliques por qué aparece en Neurona, en esta consultora, y cuál es su papel. No será uno, serán varios, porque ellos lo que tenían es un sistema internacionalizado de gestión para lanzar lo que ellos llamaban asesores, los colocaba muy cerca del poder en los países adecuados, donde se estaba en ese momento gobernando, o dictatorialmente con el poder, aliados o ideológicamente cercanos a ellos, y cómo ese dinero acababa volviendo a España para financiar el partido político, ahora conocido como Podemos. Ricardo Martín, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Tú estás contento con el nombramiento de fiscal general? De fiscal... Hombre, la verdad es que... Estás como Pablo Iglesias, que hace cinco minutos decía, ¡hay que expulsarla! ¡De todas partes! Y cinco minutos después, ¡qué buena fiscal general! Tiene mucha más relevancia Iglesias porque es vicepresidente. Eso está, claro. Y yo no. Tiene una casa más grande que la tuya, ¿verdad? Muchísimo. La dama del lago ya tiene la posibilidad de estar allí, en la maravilla de sitio, dama del lago. Entonces, yo creo que desde luego a nadie le puede gustar que en esas conversaciones filtradas haya unas descalificaciones, o unas, mejor dicho, calificaciones a una persona que es homosexual, en el caso del ministro Marlaska, llamarlo pues maricón que se ha llegado a llamar ofensivamente, o decir, yo sí vi que unos fiscales, compañeros míos o tal, o jueces, se iban con menores. O sea, es realmente... Y esto todo era antes de ser nombrada fiscal general del Estado. O sea, que ya el tema en sí, Dolores Delgado... Cuando operaba como fiscal. Su biografía realmente, pues en fin. Ahora, pasando a su nombramiento, claro, es que hay que recordar primero el precedente de Javier Moscoso, que es nombrado por Felipe González mes y medio después, año 1986, es decir, mes y medio después de ser ministro de la Presidencia, es nombrado fiscal general. La historia de los fiscales generales del Estado en España es bastante complicada, y desde luego, en tantos gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, sí es complicada. Yo he anotado aquí algunos casos, como el caso de Torres Dulce, dimitió según libertad digital finales de 2014, por sus desavenencias, tanto con Génova como con el gobierno. Ambos presionaban, dice libertad digital, para que actuase conforme a sus intereses. Pero es que Consuelo Madrigal también dimitió por las presiones recibidas por Rafael Catalá, ministro de Justicia, según la versión del diario El Mundo. El titular del país del 24 de noviembre del 17 es Rajoy elige a un fiscal más flexible, fiscal Mazza, parece que no lo era, para encarar un proceso desactivado. ¿Maza era el fiscal flexible? No, al revés. Ah, sí, porque a Mazza, a Mazza, que lo he conocido yo personalmente, además soy amigo de su hijo, y persona por la cual tengo un respeto absoluto, tanto por el hijo como por su padre, el pobre fallecido. Te puedo asegurar que si algo se debía era la ley, única y exclusivamente. Voy a revelar una... Bueno, tenía frases geniales, Mazza, pero una de sus frases le pregunté y le digo, estarás estos días de llamadas y de comidas de política, y me dice, pues la verdad que no, justo antes de la decisión sobre si era rebeldía o la sedición el delito aplicable a los golpistas del 1 de octubre. Y yo, ¿no? ¿Cómo que no? Me dice, no, porque yo había dejado muy claro que yo no como con políticos, y no comes nunca con ningún político, y me dijo, ¿para qué? ¿Qué voy a ganar yo de un político? Lo único que puedo obtener es que me intente influir. Si me intenta influir, que yo tenga que decirle que no, con lo cual ya tendré una mala relación. Si no me intenta influir, será porque pretende influir de alguna u otra manera. Es decir, era una persona que se aislaba por completo a la influencia política. O sea, que de Mazza... Este dato... Este dato es tan relevante, Carlos, que es justamente Julián Sánchez Melgar el que viene a sustituir por fallecimiento a Mazza Bien. ¿Qué dice el titular? Rajoy elige a un fiscal más flexible, Julián Sánchez Melgar, para encarar un proceso desactivado. Cuando en 2017 el presidente del gobierno entonces pensaba que estaba desactivado el proceso. Entonces, bueno, eligió, y así es, a un fiscal más flexible, Mariano Rajoy. Por tanto, la historia de los fiscales, más allá de todo el delgado y su polémica, realmente en España, por lo menos, está rodeada de presiones del gobierno permanentemente. Esto hay que dejarlo dicho. Así es, Timerman, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Tú crees que ha prendido el Partido Socialista y ha dicho, puesto que a los demás los tenían que presionar, vamos a meter a una persona que no haga falta presionarla? Viene presionada. Sí, no, no. O sea, es sorprendente porque que el propio presidente diga, aunque sea mentira, que le ha dado como instrucción que sea independiente, ya revela que no lo es. O sea, quiere decir, que lo ha dicho sin darse cuenta de la barbaridad que estaba diciendo. Es decir, solo le he pedido que sea independiente. Bien, es ridículo, pero si algo yo quiero destacar de esto es que, curiosamente, bueno, curiosamente no, alarmantemente se ha producido una confluencia gravísima en el gobierno. Porque estamos hablando de que en el mismo gobierno han confluido Villarejo, Delgado o Garzón, con lo que supone eso. Garzón explica que es Baltasar, ¿verdad? Baltasar Garzón, sí, por supuesto, Baltasar Garzón o Lola, Delgado o Garzón, o Lola, Baltasar, Lola, lo que sea. Villarejo, Delgado o Garzón confluyen en el gobierno con lo que es la trama de Morodo y su relación con el narcotráfico, con los negocios de bono en Venezuela y estando en el propio gobierno, quien supuestamente era enemigo de Villarejo, el clan Iglesias Monedero. Es decir, ahí confluye una serie de personas cuyo, que aparentemente en lados opuestos, cuando ya se paga a Iglesias, a echar pestes de Villarejo, etcétera, pero sin embargo todos tienen unos nexos comunes que tienen que ver con qué? Con protección de mafias policiales y con el narcorrégimen venezolano y sus conexiones bolivianas. Entonces, eso es grave. No estoy diciendo que todas estas personas estén implicadas en estas cosas, opinión que me reservo hasta que hable con mi abogado, pero lo que estamos hablando es personas que están clara y directamente relacionadas. José Luis Rodríguez Zapatero con una actividad frenética y curiosamente frenética estos días en medios de comunicación, que parece una actividad más... Frenética y enfadada cuando le preguntan por Bolivia. Sí, pero date cuenta de una cosa. Yo creo que, o sea, que José Luis Rodríguez Zapatero era el ministro o es el ministro de Exteriores de la narcodictadura venezolana es algo público y notorio y que es rentable también es público y notorio. Pero hay algo extraño en que una persona de este nivel, porque aunque su nivel intelectual sea ínfimo, es un expresidente del gobierno español, se tenga que mojar en ciertas cosas, se tenga que entrar en la celda como entró en la celda de Leopoldo López para presionarle para que se retractara o tenga ahora mismo que dar la cara pidiendo desmentidos y difamando al régimen, al actual gobierno de Bolivia cuando no es necesario. A él no le pagan para eso. Por lo tanto, yo creo que hay algo ahí de que le estén obligando, por la cuenta que le trae, a hacer un papel que no es desde luego nada digno ni nada... Dejadme que recuerde, que entramos ya en fregado, dejadme que explique también una pequeña cuestión con respecto a esto último que estaba contando, y es que José Luis Rodríguez Zapatero ha sido ya citado a declarar en condición de testigo por la Fiscalía General de Bolivia en relación presente con lo que se está investigando de dinero procedente de narcodictaduras, en concreto de la boliviana, y cómo esos pagos una parte al menos ha servido, eso es lo que quieren investigar, para financiar partidos de extrema izquierda, en el caso de España, el partido de Podemos, la creación de Podemos. Luego vamos a hablar de todo ello. Pero déjenme que les cuente, ustedes ya lo saben, pero bueno, para que nos vayan haciendo boca a boca, ¿dónde se nos puede ver? Bueno, si ustedes encienden el televisor, ahí aparecemos, ¿dónde? En la Comunidad Madrileña, en la Comunidad Valenciana y en Zaragoza. ¿Dónde nos pueden ver ahí? Bueno, en TDT Madrid, nada más encender el mando, frecuencias 45 y 57. En la Ocho Mediterráneo, que se ve en toda la Comunidad Valenciana. Nos pueden ver también en la Ocho de Zaragoza, ahí también aparecemos. ¿Dónde nos pueden ver? A través de Internet, bueno, a través de Internet, si escriben www.eldistrito.es o las tres V dobles .distrito.tv.es Ahí estamos. En YouTube también estamos, con canal propio, el Distrito TV, y ahí nos pueden ver cuando ustedes quieran. ¿Cómo pueden contactar a través de redes sociales? Bueno, en Twitter, arroba espana a cuesta, espana porque Twitter no tiene la ñ. En Facebook, Distrito TV. En YouTube, ya se lo he dicho, el Distrito TV. ¿Y cómo nos pueden enviar mensajes? Bueno, pues a través de WhatsApp al teléfono 669-7286-73. Y atención, porque así lo presentaba Pedro Sánchez. Para Pedro Sánchez, es la persona idónea. Hemos contado cosas que si alguien considera que son falsas, es muy sencillo, que acuden a la justicia y nos digan que es mentira y nos retractaremos. Pero es que son cosas que todas están hasta grabadas en conversaciones. Bueno, para Pedro Sánchez, Dolores Delgado es la fiscal general perfecta. Atención. Bueno, pues yo es que creo que, en fin, la propuesta que hace el gobierno de España respecto a Dolores Delgado para ser la próxima fiscal general del Estado, si uno mira su currículum, es impecable. Está absolutamente acreditada. Tiene un currículum impecable, una trayectoria en la fiscalía incuestionable. Voy a revelar. ¿Me dejas que lo revele, Víctor? Cuenta, cuenta. Estaba haciéndonos un chiste porque es verdad que se le veía a Pedro Sánchez y una pedazo de corona así de grande. Y como ya empieza a haber chistes sobre que se autoconsidera no jefe de Estado, le queda un pelín, pero sí presidente de Estado porque se le ha quedado corto lo de presidente del gobierno se le ha quedado corto. Bueno, pues aparecía con una corona así de grande. Puede ser también porque es muy monárquico, hombre. Eso va a ser, eso va a ser. Por eso pacta con los que quieren cargarse de la monarquía. O lo que haga falta. Ahí sí te doy la razón. Es impecable, no es impecable. Lo que hemos contado se puede poner en, no sé, en duda, se puede replantear teniendo en cuenta, vamos a verlo ahora, vamos a ver esas grabaciones que le pillaron a ella, grabaciones en las cuales estaba Villarejo, en las cuales estaba ella, en las cuales estaba Baltasar Garzón, ¿verdad? Sí, yo creo que estaba, que aparecía también. Y presumía en términos poco decorosos de su relación con Dolores Delgado. Cito, la que bebe de mi copa. Sí, pero no es, lo relevante no es ni siquiera la relevancia penal que podría haberla tenido o la procedencia o la validez, digamos, en juicio de esas grabaciones. Lo procedente es que eso no solo no se ha desmentido, sino que es absolutamente reconocido. Entonces, una fiscal general puede no tener una responsabilidad penal pero estar completamente invalidada en el cargo. Por supuesto, esta persona no podría haber sido fiscal general, no digo ya en los Estados Unidos, no podría haber sido fiscal general en ningún país de Europa Occidental. Es que es una cosa demencial. Ignacio. Vamos a ver. Dejemos un poco, no digo que todo lo que hemos dicho sea anécdota, pero es un poco la espuma, la burbuja. Es decir, ¿en qué momento político estamos? Pedro Sánchez tiene como obsesión la conquista del poder y el mantenimiento el más periodo largo de tiempo que pueda. ya ha saltado el primer obstáculo que fue la investidura. Para eso ha tenido que hacer una serie de concesiones y una serie de movimientos políticos. Ahora tiene un segundo obstáculo y ahí ligo el nombramiento de la nueva fiscal general del Estado y toda su operatividad para controlar el poder judicial. Él tiene que ofrecer visiblemente a Esquerra Republicana de Cataluña una serie de prebendas o concesiones a cambio de la aprobación del presupuesto que es el segundo gran objetivo de Pedro Sánchez. Con la investidura y la moción de censura constructiva Pedro Sánchez se ha asegurado un periodo de tiempo relativamente estable por cuanto es prácticamente imposible que se genere cualquier moción de censura que lo derribe. Necesita un candidato pactado y tendría que pactar la derecha con la izquierda. Ahora bien sí puede tener un obstáculo grave si no aprueba el presupuesto y para aprobar el presupuesto la posición de Esquerra vuelve a ser relevante aunque no olvidemos que hay otra formación política ahí detrás importante que es el PNV pero bueno no sé si a lo largo del programa hablaremos del PNV es una baza también muy significativa pero digo tiene Sánchez que obligadamente que ofrecer a Esquerra cosas que sin un apoyo del aparato judicial le va a ser muy difícil de conseguir por tanto su objetivo ahora es cómo maniobrar para dejar o neutralizado o favorable al poder judicial para la consecución de las ventajas que pide Esquerra que no es la independencia en este momento Esquerra no está pidiendo la independencia está pidiendo un intuito clarísimo y había un punto que además era desjudicializar todo lo que ocurra Esquerra quiere dos cosas el indulto para Junqueras y conseguir a través del pacto con Podemos y con el Partido Socialista de Cataluña la presidencia de la Generalitat eso es lo que se está jugando en estos momentos y para eso el control del aparato judicial de nuestro país es importante es que es imposible la fiscalía es imposible son 2.553 fiscales está por supuesto la Junta de Fiscales de Sala nosotros sabemos mucho más de esto y el Consejo Fiscal Una pregunta Ricardo si nos acabas de narrar cómo se presionaba y se conseguía que las presiones fuesen efectivas con el PP ahora con el PSOE y teniendo una persona que no necesita ni tan siquiera ser presionada ahora nos dices que no es posible acláramelo porque me acabo de perder en el laberinto hace 3 minutos era posible con el PP pero con el PSOE es imposible pero fíjate hasta qué punto no era posible que dimitían es decir esta persona no va a dimitir porque está a favor vamos a ver Ricardo vuelve al razonamiento que no te he hecho ninguna pregunta ideológica te he hecho simplemente una pregunta que se basa en si tiene lógica la frase que acabas de plantear nos acabas de explicar que con el PP se pueden vulnerar esos controles y que el único control real era la dignidad personal que cogían y dimitían y ahora resulta que nos narras que con el PSOE no es posible pese a que esta persona es evidente que no va a dimitir porque forma parte de la cadena de montaje el gobierno lo intentó explícame por qué tu razonamiento vale para el PP pero no vale para el PSOE si logismo puro desde luego vale clarísimamente salvo que pero para unos sí para otros no salvo que no creamos que la Junta de Fiscales de Sala o el Consejo Fiscal pero esto no ocurría con el PP tiene categoría suficiente no porque dimitieron antes por eso y esta persona no va a dimitir bueno pues siempre está en la garantía a lo que estoy hablando vamos a ver Ricardo entonces para qué limitía si se le iba a parar la Junta de Fiscales los fiscales explícame lo que me he perdido bueno pues oye los señores estos tendrán que decir por qué dimitieron pero se sabe que dimitieron por presiones del gobierno resistieron las presiones del gobierno si la Junta de Fiscales era capaz de frenar esas presiones para qué dimitieron Ricardo porque no querrían ir a la Junta de Fiscales yo les estoy diciendo porque tenían ocupada la agenda nuestra legislación nuestra legislación y por supuesto la Fiscalía tiene por lo menos dos cautelas Consejo Fiscal Junta de Fiscales de Sala y todos los fiscales disponen obviamente de mecanismos de reacción a las órdenes de la jefa si dicen no quiero no quiero seguir las órdenes de mi jefa por supuesto lo pueden hacer por tanto pensar que toda esta gente va a estar al servicio yo sinceramente por analizar yo creo que el tema del proceso no va por ahí es decir no va a hacer nada la Fiscal General sobre el tema del proceso para qué está la Fiscal General en mi opinión yo recuerdo a Pablo Casado hace pocas semanas después del debate de la investidura decir vamos a recurrir todo lo que haga falta las disposiciones del gobierno vía judicial y eso es lo que Pedro Sánchez se le enciende la bombilla y dice la batalla va a estar judicializada y ahí sí ese es el juego y por eso pone a Dolores Delgado en este plano sí lo entiende que va a frenar por política reclamaciones judiciales y nos acabas de decir que es una persona idónea hoy este programa me está dejando a cuadro es persona idónea para el gobierno oye es persona idónea para el gobierno en este momento Pablo Casado y el Partido Popular dicen nosotros literal nosotros vamos a tratar de frenar al gobierno y sus disposiciones por la vía judicial bueno la reacción lógica lógica del gobierno es decir oye voy a nombrar voy a nombrar voy a nombrar a una persona que por lo menos no esté en contra mía hay que recordar que el Poder Judicial en España y ahí están las asociaciones de jueces son o conservadoras APM o Francisco de Vitoria también conservadoras prácticamente los fiscales y los y los y los jueces en España progresistas y jueces y juezas para la democracia 25% de todo 25% ese será su problema pero no es vender la burra de que no haya organizaciones socialistas el 75% de la judicatura española es conservadora está claro la gente conservadora estudia más y aprueba mejor las oposiciones no lo sé no lo sé ideología es conservadora y por tanto tiene una lógica que el presidente de gobierno vaya con una señora fiscal general que es progresista que es de lo poco que tiene tiene una lógica defenderse de Pablo Casado del PP que están tratando de judicializar la política mandando cosas del gobierno a quien se le ocurre en España recurrir a la justicia cuando puedes montar un golpe de estado que es lo suyo vamos a ver te doy la palabra Víctor pero quiero que veamos las intervenciones de Dolores Delgado atención la primera pues nada maricón designación de Marlaska maricón aquí no intervinieron las asociaciones de defensa de derechos LGTB prefirieron estar este día descansando segunda intervención atención que esto va subiendo en escala bueno pues ahora la han escuchado la siguiente donde directamente habla de vimos al grupo del supremo de la fiscalía general con menores de edad que hizo nada ¿y dónde está la actuación que hizo? para desvelarlo lo digo porque ahora pasa a ser ella la cabeza de esa fiscalía general ¿va a hacer algo? pero además no está solo no es que no haya hecho algo sino que está diciéndoselo a quien le está explicando en ese momento que ha montado una red de extorsión mediante prostitución organizada para políticos etcétera etcétera es decir lo que está haciendo no es inhibirse en un tema en el que debería haber actuado es dar información sensible a quien sabe ella precisamente que la utiliza para chantajear a gente eso estaba haciendo mira dos cuestiones luego le contesto a Ricardo porque esto de ningunear al partido que más ha utilizado la vía judicial y a quien está copiando el PP te recuerdo que quien ha utilizado esa vía ha sido esencialmente Vox y ahora Pablo se está animando lo cual es muy sano decirlo porque es Pablo Casado el que ha dicho que él va a judicializar luego hablamos si quieres de por qué no se dice lo que nosotros decimos en tantos sitios salvo alguna excepción como es este medio mira dos cuestiones con respecto a esas conversaciones uno cuando se producen y con quien se producen la sombra de Baltasar Garzón Real que por cierto tengo una mala suerte de tenerlo de primo segundo es muy alargada y fíjate cuando se produce esa conversación se produce con Garzón delante con Garzón como mediador y con el Garzón que acaba de venir de tener esta cacería os acordáis de la famosa cacería sin licencia con un señor ministro de justicia es decir estamos hablando de que la sombra de Garzón y por tanto Baltasar de Baltasar son la sombra es alargadísima aquella cacería es de hecho uno de los orígenes de la investigación del caso Gürtel contra el Partido Popular todo está todo está relacionado como vemos y todo todos los caminos sucios y embarrados pasan por Garzón nos vamos dando cuenta poquito a poco por cierto expulsado de la carrera judicial eso lo primero y lo segundo no demos el oso todavía por despellejado esta señora tiene que pasar por un proceso que va a ser muy interesante que es las cortes tiene que venir al parlamento a la comisión de justicia a someterse a su idoneidad y es no creo que vaya a ser primero un trago fácil ni un trámite fácil me explico en la misma lógica que estabais aplicando aquí yo creo que también algunos de los aliados nacionalistas independentistas o izquierdistas se tienen que guardar de cara a su galería de cara a su público algún golpe a este gobierno y hay una enorme oportunidad de darle un golpe a Delgado para dárselo a Pedro Sánchez lo primero y segundo es evidente que nosotros no se lo vamos a poner fácil y yo ese día yo creo que los diputados podemos asistir aunque no estemos en esa comisión yo me voy a acercar con las palomitas porque desde luego esa comisión de justicia con la señora Dolores Delgado y todas las explicaciones que se le van a exigir que dé va a ser realmente un espectáculo televisivo vamos a publicidad y volvemos ya la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia? porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que falconecti no es tonto que la democracia ¿qué es lo que es amigos? el imperio de la ley esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos porque se vencina una crisis de unas dimensiones extra-tofe que no piensan exactamente igual pero también se vencina y su alteración que no piensan exactamente igual Bueno, pues antes de continuar, déjenme que les dé un consejo. Vamos a presentarles más de lo que es Dolores Delgado, de sus declaraciones, pero antes de ir con eso, déjenme que les hable de Divecol Forte. El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable si realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. No lo olviden, Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas. En el 91-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es, ahí lo tienen. Y atención, se lo decía yo antes, ¿con qué calificativo, con qué forma absolutamente de desprecio se refería Dolores Delgado? A la misma derecha, decía Ricardo Martín, hace un momentín, es que la derecha quiere utilizar la ley para reclamar judicialmente las cosas que le parecen que están mal en las leyes. Concho, yo pensaba que eso se llamaba Estado de Derecho, debo estar muy equivocado. Bueno, pues para pararlo, palabras mías, no, palabras de Ricardo Martín, ha decidido darle, nada más y nada menos, que el oficio de portero mayor del reino, ¿a quién? A Dolores Delgado. Bueno, ¿cómo se refería ella a esa derecha que va a recurrir lo que no le guste a la ley, como hay que hacer una democracia en Estado de Derecho? Así. Ha habido un exceso de manipulación por parte de la derecha trifálica. ¿Se refiere a la nueva derecha como la derecha trifálica? Bueno, hay mucha, señora, bueno, hay mucha testosterona a mí el otro día en esa fotografía de la Plaza de Colón y bueno, y hemos distendido un poco la conversación. Este es el lenguaje de una fiscal general. No sé si cuando reciba, hay que recordar que los partidos se pueden personar como acusación popular. De hecho, en el juicio previo al 1 de octubre, que la gente dice, el juicio del 1 de octubre no, cuando Vox presenta la querella contra los golpistas son por las declaraciones del ex juez Santiago Vidal, es decir, es antes. Nos hubiésemos podido librar del 1 de octubre. De hecho, si las actuaciones hubiesen contado con la presencia de la Fiscalía, y ahí le voy a dar toda la razón a Ricardo Martín, por supuesto que se presionó para que no actuara, si no porque llegó tan tarde, pero bueno. Es que centrarse en el sistema de nombramiento cuando lo que se está nombrando no es solo, es a una hooligan, no una adversaría política, a una hooligan en el mejor sentido de la palabra. Un agente político. Es que hablar de la compatibilidad profesional, etc., cuando lo que está ocurriendo es alguien que está implicada, implicada desde un punto de vista material, no digo penal, implicada con una mafia policial en la tolerancia y celebración de sus peores artes, es que no hay precedentes, Ricardo, no hay precedentes ni parecidos en ningún gobierno, del PSOE, del PP, de nada, en toda Europa Occidental. Pero quiero que veamos a Juan Carlos Campo, porque quiero que vayamos por un punto que indicaba Ignacio Camuñas hace un momentín, y es la relevancia que puede tener esto, es decir, ya hemos visto la actuación del gobierno sobre la abogacía del Estado, es complicado observar más presión. Hemos visto lo que ha ocurrido con la anterior fiscal general, se agarra, intentaron presionar, no lo consiguieron, ¿y qué han hecho? Cambiarla. Bueno, pues Campo, el nuevo ministro de Justicia, habla así de Dolores Delgado y habla así de lo que nos debe preocupar, que si está garantizado el Estado de Derecho en España en estos momentos. Bueno, el tema de la separación de poderes está absolutamente consagrado y validado con la propuesta que se realiza de una fiscal con más de 25 años de trayectoria profesional, impoluta, y donde ha trabajado siempre por la autonomía del Ministerio Fiscal, con los principios recogidos, tanto en el ámbito constitucional como en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Luego, no hay ningún peligro que temer con esa situación. Es perfectamente candidata, más que suficiente para ese puesto y merecedora de ese puesto. Yo quiero recordar, porque lo mismo, algunos dirían, están haciendo un anacronismo, han metido unas declaraciones del pasado, no, no, vamos a ver, todo lo que nosotros hemos mencionado y les hemos mostrado, lleva meses dando vueltas en el panorama informativo. Es decir, cuando este ministro de Justicia hace estas declaraciones, conoce perfectamente la relación de Dolores Delgado con el entorno de Villarejo, conoce perfectamente sus declaraciones sobre casos que no han sido denunciados, conoce perfectamente sus declaraciones diciendo que ha presenciado incluso a determinadas personas del entorno judicial y de la Fiscalía General acudiendo con menores a recibir determinadas cuestiones sexuales. O sea, todo esto lo conoce y dice que tiene una idoneidad absoluta. ¿Tú mismo, juzga tú? Digo, desde el punto de vista, porque, oye, la votación fueron del Consejo General de Poder Judicial 12 a 7. No te preocupes. Quiero decir que si fuera un clamor, como tú estás diciendo, no habrían sido solo los del PP los que habrían dicho no es idónea. No, es que 12 a 7 es un fin. Ahí hay magistrados. ¿Son del PP los otros? Los 7, sí. Ricardo. Sí, sí. Vale, por eso, o sea, los otros son del PSOE. Vale, entonces estarás de acuerdo conmigo en que ya va siendo hora, estarás de acuerdo conmigo, Ricardo, en que ya va siendo hora de que se cambie esta forma de elegir el Consejo General por Judicial. Porque si tú mismo me acabas de reconocer que son del PSOE, ¿qué hacen los del PSOE, los del PP, los de PNV y los de cualquier otro partido manoseando la justicia? ¿Qué hacen, Ricardo? Estoy de acuerdo, Carlos, contigo, pero lo que está claro es que los vocales propuestos por el PP votaron en contra. Eso está claro. Que sí, que sí, pero estarás de acuerdo conmigo, entonces, en que hay que darle la vuelta. Hay que cambiar algo, pero vamos. Querido Ricardo, por una argucia del presidente del Consejo General del Poder Judicial, que se está estimando en estos días con una actitud muy ambigua. Sí, muy ambigua, porque lo único que ha centrado la actividad de la reunión del Consejo ha sido sobre si tenía condiciones, digamos, profesionales para ocupar ese cargo, dejando al margen absolutamente toda la trayectoria embarrada políticamente de la nueva fiscal general del Estado. No ha habido ni un solo fiscal general del Estado, ni nombrado por el gobierno socialista, ni nombrado por el gobierno popular, con la trayectoria y la vinculación y los compromisos radicales de la nueva fiscal general del Estado con el gobierno de la nación. Ni uno solo. Estoy de acuerdo, es que en los anteriores nombramientos siempre se había pronunciado el Consejo General del Poder Judicial y había añadido la idoneidad de la persona propuesta. Y de pronto fue el ESMES el que quitó justamente lo de idoneidad para que no se ponga. Estoy denunciando el tema, sí. Pero Ricardo, el presidente del gobierno tenía información suficiente para haber nombrado no uno, sino dos, tres fiscales favorables, digamos, a la causa. Cuando ha nombrado a esta señora es por un desafío que ha hecho frontalmente ante el país, es decir, el que mando soy yo. No le va a ir bien porque seguramente, y lo sabéis vosotros, sois jurídicos, que no podrá intervenir a lo mejor todo el delgado en el caso del proceso, porque ella está implicada. Por tanto, oye, hay que analizar por qué está ahí, por qué se la ha nombrado, porque si no va a influir en el proceso habrá que analizar otra cosa. Claro, déjame que explique una cosa de cómo funciona la profesión fiscal y de cómo funciona la figura de la recusación. Tú puedes recusar a un juez, pero no puedes recusar a un fiscal general, que es lo que te está explicando Asís. La influencia de la Fiscalía General es que posteriormente, las decisiones de a dónde va cada fiscal, si asciende o no asciende, si va a una plaza buena o se va al último pueblo perdido, la va a tomar ella y no hay ninguna figura de recusación aplicable al fiscal. Pero señores de todos, no será un tema del proceso, hablamos de otras cosas, pero no el proceso. Es un todo, es una invasión de la justicia. Bueno, pero se está centrando el tiro, y es por lo que yo escucho y leo últimamente, en que esta señora viene aquí para el tema del proceso. No, viene para mucho más. No, viene para todo. Viene para el conjunto del programa para defenderse del PP. Para defenderse del PP. Que te lo compro, que te doy la razón. No, yo tampoco quiero contestar, como si fuera una contestación a Ricardo, porque no me parece que sea lo que estás diciendo, con toda sinceridad, a lo que hay que contestar. Estamos hablando de una fiscal general que está puesta como parte de un proceso, y el proceso es eliminar a la oposición democrática. ¿Cómo se elimina a la oposición democrática? Bueno, criminalizándola y considerando esas categorías, como lo que habla. Es que son conservadores todos y hay que... Las palabras se cargan de significado, pero eso no es lo importante. Lo importante es que es un hombre de una fiscal general del Estado que crea o ayuda a crear un entorno en el que sencillamente no va a poder sobrevivir la crítica política ni la separación de poderes. Estamos hablando, repito, de una hooligan. No estamos hablando de una socialista radical. No estamos hablando de una persona torpe o de una persona impetuosa. No, estamos hablando de una persona que cuando ha estado cenando y comiendo con una mafia policial, lo que ha hecho no solo es no denunciar su información, sino darles información sensible para que pudieran chantajear a más personas. Sobre esto que está diciendo Asís se refirió el propio Pablo Iglesias. Claro. Pablo Iglesias, el actual socio del gobierno, que por cierto, ahora dice me parece maravillosa la figura de Dolores Delgado. Bueno, pues hace bien poquito decía esto. Estoy diciendo que alguien que se reúne de manera fable con un personaje de la basura, de las cloacas de interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo. Hay que darle la razón a Pablo Iglesias cuando dice las verdades. Y esto es una verdad. Si la sosteniera en el tiempo, diría verdades. Pero Víctor, la pregunta ahora es por qué ahora Podemos le dice que sí y por qué todos están de acuerdo en que siempre sí. Pues porque París bien vale una misa y dos ministerios bien valen pasar por debajo de la mesa del futbolín. Podemos estar confluyendo más cosas que el poder. Tenéis razón. Mira, si le da la razón hasta Pablo Iglesias no os voy a dar la razón a vosotros. Es cierto. A ver, esto tiene más que ver, y tú lo has dicho en cierta manera, Asís, con el hecho de que sí, esto es para tranquilizar a los amigos del procés. Esto también tienes razón. Esto es para poder tener un buen cancerbero, una buena cancervera que espere, y perdón, le he llamado perra, pero no quería decir eso, sino que es el cancerbero, es un tema mitológico. Se utiliza de toda la vida y en el lenguaje deportivo para los porteros. De toda la vida. Pero también es para otras muchas cosas. Es para un sistema, lo que tú has dicho, es probablemente para hacer una limpia de fiscales no afines. Es probablemente para posicionar una serie de temas en denuncias que estén al servicio del señor asesor aúlico del presidente del gobierno, o para ilegalizar a Vox. Yo recuerdo con mi memoria que no habían transcurrido 24 horas de las elecciones andaluzas y ya salió Dolores Delgado señalándonos, diciendo que éramos anticonstitucionalistas y por tanto teníamos que ser analizados. Cuidado con ese punto porque a mí me consta que ese punto no fue una declaración al aire. Ese punto se ha barajado jurídicamente. Se ha estado trabajando. El considerar que la solicitud de la eliminación de la normativa basada en la ideología de género es constitutiva de delito de odio y por lo tanto aplicarle a Vox una expulsión del sistema político por delito de odio. La que no se aplica a Esquerra por querer cargarse todo el Estado de Derecho y toda la Constitución. La que no se aplica a Bildu, a Sortu, a cualquiera de sus marcas, por estar directamente diciendo, como dijeron palabras en el Congreso de los Diputados por parte del portavoz de Bildu, estamos aquí porque no nos vencisteis ni nos rendimos. ¿Y a qué se refería Matute con esas declaraciones? ¿A quién nos se venció? A ETA, ¿no? Claro. Pero yo a lo que voy y sintetizando en una sola cuestión. Han colocado a alguien de la máxima confianza, han colocado a una paráxica, han colocado a una hooligan, como yo creo que habéis descrito, han colocado a alguien dispuesto a todo por seguir las órdenes de su jefe y la sombra alargada de Garzón. Y eso es lo preocupante. Bueno, dejadme que veamos uno de los temas sobre los cuales la Fiscalía va a tener, y a esto sí que entramos en campo catalán, en campo del separatismo catalán, sobre los que va a tener algo que decir. Porque en la aplicación de beneficios penitenciarios puede decir algo el tribunal juzgador y puede decir algo si observa que hay una arbitrariedad absoluta en la concesión de esos beneficios penitenciarios la Fiscalía. Bueno, uno de los casos es este. ¿Se acuerdan ustedes de los dos Jordis, verdad? Acaba de ser confirmada la condena suya. Bueno, pues la cárcel catalana y Edoners concede un permiso de fin de semana a los golpistas Sánchez y Cuisar. Ya, ya. Nosotros lo dijimos, esta noticia es de OK Diario, nosotros lo dijimos en OK Diario. Según pasase Reyes, la festividad de Reyes, empezaban los beneficios penitenciarios. Acaban de recibir la condena. Sé perfectamente que el tiempo de prisión preventiva contabiliza, evidentemente, como prisión a todos los efectos y por lo tanto ya empieza el cómputo de en qué momento se les puede poner en la calle. Pero, digo yo, uno de los criterios para poner en la calle y empezar a aplicar los beneficios penitenciarios es que esta gente esté en condiciones de reinserción, es decir, que se arrepienta de lo que ha hecho. No han dejado de hacer declaraciones diciendo que en cuanto salgan van a continuar con el golpe separatista. Y están en la calle. Lo acaba de decir cinturas, ¿eh? Efectivamente. Lo acaba de decir cinturas en unas declaraciones al país. ¿Aquí va a hacer algo la Fiscalía de Dolores Delgado? No. Pero yo no sé. No tiene por qué hacer nada. Es que en este caso yo no sé, la Fiscalía, que al final todo acabará en el Supremo si hay cualquier problema, ¿no? O sea, tú das por anulada la Fiscalía. O sea, ¿qué va a hacer Dolores Delgado? Nada. Me pongo en lo peor, ¿no? Me pongo en lo peor. Imaginemos que Dolores Delgado y todas estas cosas que se cuentan, pues que efectivamente está ahí para frenar, para que el proceso salga bien para la Esquerra Republicana. Es una cómplice del terrorismo o del golpismo. Se sigue insistiendo, por cierto, el golpismo es una cosa literaria porque los jueces no han dicho que sea golpe, ¿no? Bueno, aquí sí que acabas de demostrar que lo jurídico no es lo tuyo. ¿Me quieres buscar en el Código Penal dónde está el delito de golpe de Estado? No existe, por lo tanto, ¿cómo una Corte Penal va a decir que ha sido un delito de golpe de Estado si no hay delito de golpe de Estado? ¿Por qué se insiste en vez de llamarles rebeldes o sediciosos, que tampoco lo son, son rebeldes? ¿Se ha llamado golpistas? Por lo mismo que le llamamos terroristas. Una calificación política. No, sí, está claro que el lenguaje es libre y entonces cada uno puede decir lo que quiera, pero desde luego no son golpistas. Sí, 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 lo son, claro que lo son. Cuando subís impuesto a los socialistas le llamáis actualización. Hay una parte de la población... Yo estaba en la tele y vi el golpe de Estado, estarías durmiendo tú y yo lo vi. No, no, porque tu visión no era la de los jueces ni nadie. Un golpe de Estado es una acumulación de una serie de... Pero una cosa, Víctor y Asís, no caigamos en la tinta de Calama. No, pero el 23F tampoco eran golpistas. Ya, pero a ver, por favor. El 23F es un golpe de Estado. Víctor, Víctor... Víctor y Asís, que todavía no ha llegado la orden de este... No fue de ley un militar. Víctor, que todavía no ha llegado la orden de este gobierno para cesarme como presentador de este programa. O sea, no caigamos en la estrategia de despistar. Estamos hablando de hasta qué punto esto anula el Estado de Derecho y la protección jurídica que asiste a cualquier persona. Y en concreto, a quienes estamos en favor de la transición y de la Constitución. Esa es la historia y de eso estamos hablando. Así que no caigamos en el 23F. El Gado también está a favor de la Constitución y de la transición, seguro. Por lo tanto, va a hacer algo para frenar la salida de la aplicación totalmente arbitraria. Pero hablamos de la salida de Jordi, ¿no? De los Jordis, de los dos. Entonces, eso yo creo que está dentro de las... está dentro de la ley. Yo no veo que sea ilegal eso, ¿no? Porque alguien habría dicho... ¿A ti te parece que han abandonado por completo el golpismo? Oye, y Jordi, y el hijo de Pujol, aquel que salió a los dos meses también, ¿no? Otra gran pregunta. De pronto, de pronto, todo se está... Es una pauta de conducta, ¿estás diciendo? Todo se está produciendo de esta manera desde que no gobierna el PP. Es una cosa tremenda. O sea, a partir de ahí... No, con el PP también preocupes. ¿Qué va, Ricardo? Si son lo mismo. Si en este caso son lo mismo. Joder, pues es tremendo. Este país ya no tiene arreglo. El PP no puede... Bueno, tiene Vox. Ricardo, guarda fuerzas porque vamos a ir a publicidad. Vamos a volver y vamos a explicar el misterioso caso de ese Ministerio de Igualdad donde no hay hombres. ¿Qué forma de mantener la igualdad se les ha ocurrido? La de borrar a la mitad de la población. Pero muy iguales, ¿eh? Muy iguales. A publicidad y volvemos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones... Es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Colacel Antiox. Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Díxia. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada. Las faves con almejas. Sus espectaculares verdinas. Esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar. El impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro. El paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico, ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de Mundo Natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se abricina una crisis de unas dimensiones extractor. La ciudadanía está deb Coastal. Gracias.